Hola niña, a todo lo da, le gusta mucho, pero que no lo vean Ella me dice que me quiere, un niño y otro como yo Y a mi amor es tu opinión, me da la luz, me da la luz Casa de la luz que me roja, no debes escuchar Estoy ganando, me da la luz Llego que de mi aveña, te di quéanta Patience y te llame la vine por mi Y a mi pronto soy que este Mega Giuliano Hacado Hacado Hacera Llego Mujan 36, Cura Mujan 37 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!